A las 7 y media pasa la combi, así que los levanto a las 6 y media para desayunar. ¿Desayuno y después te vas a trabajar? ¿Te quedás en tu casa? ¿Cómo es? Desayuno, voy al gimnasio o voy a hacer una clase de baile o voy a la psicóloga o voy a... Tengo diferentes actividades a la mañana que a veces algunas hacemos juntas con David y a veces he parado y me voy a ensayar. Y después ensayar bailando. Claro, después estoy en casa para cuando ellos vuelven del colegio. También hiciste el verano teatro, o sea, tuviste un año bastante movido. La terapia de pareja, a eso que decía Andrea, ¿por qué llegaron hasta esa instancia de la terapia? Y creo que nosotros... Porque a veces las cosas se solucionan hablando y evidentemente no pudieron y eligieron ir a una terapia. Y claro, sí, pero me parece que a veces guiada por una profesional que nos conoce a los dos, que nos trata a los dos, es como más fácil decir ciertas y determinadas cosas cuando tenés como alguien que medie en el medio. Porque vos dijiste, Daddy tenía que aprender ciertas cosas, ¿qué era lo que tenía que aprender? No, Daddy tiene un formato... O entender. No, claro, él tiene un formato de vida donde por ahí él siempre estaba acostumbrado que él salía a trabajar, pero porque sabía que en casa se quedaba la mujer con los hijos cuidando. Entonces él estaba como re feliz en esa postura y era lo que aprendió en su casa, lo que mamó. Sí, es el formato antiguo. Y con vos encontró otra historia. Claro, obviamente que al principio me servía porque yo soy también, yo tengo ese formato porque no soy muy diferente. Mi mamá empezó a trabajar de más grande cuando la situación económica en el país no daba para seguir con un solo sueldo. Entonces yo le propongo lo mismo, yo siempre toda mi vida trabajé, entonces yo necesitaba volver a tener la seguridad. Si bien él tiene plata y no nos hace faltar nada, yo también necesitaba como mujer tener la seguridad que sí. Pero al principio eso no sucedía, fue después con el tiempo, ¿no? Pero él te conoció trabajando, él te conoció trabajando. Los chicos estuvieron más grandes, empezaron al colegio, Felipe empezó primer grado, Rosario Jardín, fue como que me dio otro aire. Igual, a ver, la situación que ella comenta le pasa a muchas mujeres, que hay muchas mujeres que quieren independizarse. Para mí claramente la independencia económica en una mujer le da libertad. Sí o sí. Sí o sí. Y también a nada. No, no, no importa, pero que vos tengas tu plata, que no le tengas que ir a tocar, decirle, che, me da plata para las toallitas. Es fundamental. No todas lo pueden lograr, obviamente, porque hay un montón de puestos de trabajo que no se consiguen hoy en día, no tienen con quién dejar a los chicos para que lo cuiden. Y claramente hay muchos hombres que les cuesta entender eso porque están acostumbrados y se sienten con una absoluta seguridad de que nadie va a cuidar a sus hijos mejor que la mamá. Claro, esa es seguridad. Ese es el tema. Y en eso me parece que la terapia de pareja está buena, cuando tiene que ver con un tema educacional, que puedan ir y vertir ahí las diferencias de cómo cree uno que hay que educar a los hijos. Porque yo creo que la pareja por los que más pelean es por la educación de los hijos. Y te digo, totalmente, donde ahí está el punto más difícil de una pareja es la educación de los hijos. Ay, total, ¿cómo educar a los hijos? ¿Con la mediadora? Sí, súper. ¿Cómo se fue adaptando? Se fue readaptando, a mí. Yo soy de nada, tal, y la verdad que lo que estás haciendo, me bancarme... ¿Hacías chistes en la terapia o lo haces? Siempre. ¿En la terapia también? Estás podrida, cagar chistes de todo. No, me divierte. Te divierte, ¿te sigue divirtiendo? Ahora, Chibi, es reimportante lo que ella está haciendo, porque la verdad es cierto, esto que ella cuenta, le pasa a un montón de mujeres y quizás ni siquiera tienen la herramienta, ¿se entiende? Y es cierto, terminan en discusiones terribles de pareja. No, es una realidad de muchas, el tema del trabajo es un conflicto siempre. ¿Y cuánto tiempo hicieron terapia? No, fuimos un par de sesiones. Ah, fue cortito. Sí, fueron, sí, tres sesiones. Lo que pasa es que lo que a mí me... Tres sesiones y eran en el alta. Y eso te sacó la culpa. Lo que me sorprende a mí de la historia es que coincide todo esto, Chibi, con, digamos, tu aparición como famosa. Porque trabajar, trabajaste siempre, no es que estabas hace 10 años encerrada en tu casa. No. Eras coach, ensayabas las mismas horas. Claro, se dio que me salieron muchos trabajos juntos a la vez. Y yo sí estaba previsto en la pareja que yo hiciera showmatch. Y showmatch, viste que al principio de año es una vez cada 15 días, una vez cada tres semanas. El problema de showmatch es después de octubre, octubre, noviembre, diciembre, es una locura. O sea, para septiembre van a tener que volver a la terapia, porque él está quemado con los midachi. Olvídate. Vos bailando 80 ritmos. Sí, sí, midachi. Si sigo estando, porque si creas como mi mala, chicos, no la pienso mejorar porque no me sale. ¿Fantaseaste hasta dónde vas a llegar? No, yo te juro por Dios que yo pensé, digo, chicos, yo se lo planteé a Jope y al Chato. Digo, chicos, yo no tengo previa, me están cargando. Dicen, no, no te preocupes, que igual vos tampoco hablabas mucho y Marcelo hacía la previa. Claro.